Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Por el último gran fracaso del PSG, la Champions League, Neymar está más fuera que dentro del club parisino y ya han pasado muchos hechos que indican que pronto acabará vistiéndose de blaugrana pero hay un debate que no acaba de zanjarse entre dos partes de la afición culé los que están a favor de su vuelta como yo y los que están en contra por eso yo voy a argumentar por qué Neymar debe volver al Barça este mismo año y es por tres razones La primera, la principal, es culé de pura cepa y junto con Messi y Suárez forman el mejor tridente del mundo La segunda, la segunda razón es el único que es capaz de echar el equipo a su espalda cuando Messi no está o cuando no está al 100% y lo ha demostrado con creces, por ejemplo, en la gran remontada contra el PSG, la Champions League y la última razón el último gran triunfo culé el triplete que hemos ganado lo hemos ganado con Neymar en el equipo Yo pienso sinceramente que sobran las razones por qué Neymar debe regresar y debe ser nuevo jugador del Barcelona esta próxima temporada Esto ha sido todo por hoy, amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like, como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo